Sea suspensión o levantamiento de la huelga, confiamos en que esta vez sí la ministra cumpla con su firma, cumpla con su palabra y el gobierno también hacía efectivo las ofertas que hicieron, no solamente en campaña sino que después en los mensajes presidenciales. De acuerdo a los reportes a nivel nacional, al gremio a nivel nacional, ¿ha habido la predisposición de atender el pliego de reclamos en estos 50 días de huelga? Bueno, hemos visto a través de los medios de comunicación, la tosudez del gobierno, de no querer atender unas justas demandas del gremio médico. El gremio médico ha tenido la flexibilidad de flexibilizar algunos puntos, por ejemplo en cuanto a las remuneraciones directas a los médicos, sin embargo no podemos retroceder en principios fundamentales que es en defensa de la salud. Y ahí en esos puntos, por ejemplo, se ha logrado que el gobierno acepte la participación de los médicos en lo que es la reforma de la salud. ¿Pero no se va a dar marcha atrás en el tema de la reforma de salud que consideraban que estaba privatizando prácticamente los hospitales? Eso depende ya del gobierno. Si insiste en ese punto, los médicos estaremos atentos y podemos renovar nuevamente la huelga médica. Porque es un punto acordado en que los médicos tenemos que participar en esa reforma, dado que esa reforma es contra la salud del pueblo, haciendo caso más a intereses económicos que a los intereses propios de la salud del pueblo. ¿Cree que podría atenderse esa situación? Porque generó mucha preocupación en su momento cuando ustedes lo dieron a conocer. Yo creo que el pueblo desconoce mucho. Y por eso es que también no ha habido protestas en sí de otros gremios. No entienden en qué consiste esta aplicación. Pero yo mire que el pueblo se va enterando, yo estoy seguro que el pueblo también va a reaccionar junto con los médicos. Ahora, ¿los médicos esperan de que finalmente, una vez entregado el acta a los diversos premios a nivel nacional, se pueda dar el levantamiento definitivo de esta medida de lucha? Por supuesto, claro. Nosotros no estamos, digamos, en una disposición de intransigencia. Al contrario, estamos en llegar a un acuerdo con el gobierno. Y por supuesto, nuestra disposición es plena para la atención de la salud. Para eso es nuestra vocación, para eso es nuestra formación, para dar salud a nuestra población. Bueno, ¿de qué tipo de acuerdo estamos hablando, doctor? Los acuerdos de la acta que tiene que firmarse, en la cual tiene que cumplirse más que todo. Ahora hay que estén vigilantes y estar, digamos, atentos a que se cumpla esta vez la palabra, que, digamos, lo que se ha firmado, porque recuerden ustedes que hay dos actas del 2012 y 2013 que no se han querido acatar. Entonces, ahora sí, la ministra, han aceptado de que sí, los médicos van a participar, en primero, en la reforma. Segundo, que los médicos contratados se vayan nombrando más o menos el 20%. Recuerden que un médico contratado ganaba menos de 2.000 soles. Y eso es una sinvergüencería del gobierno, querer maltratar al gremio médico con 2.000 soles a profesionales que tienen 10 años de estudio. ¿Cómo toman ustedes este punto, doctor, del nombramiento de los médicos del 20%? No es nuestra situación plena, como entenderán, pero sin embargo es parte, digamos, de flexibilizar para llegar a un acuerdo, digamos. Claro, porque en diversos puntos del país en sí no se ha dado esta suspensión. Por ejemplo, en la libertad, los médicos siguen acatando la huerta indefinida. Yo creo que la mayoría que los colegas se enteren, por supuesto, que no vas a deshacer esto definitivamente. No satisface, personalmente a mí le digo que no me satisface, sin embargo, tenemos que acatar a la federación, porque nosotros somos agremiados y tenemos que ser en eso disciplinados, digamos, y acatar lo que dice la mayoría, no lo que dice uno personalmente. Personalmente a mí tampoco me satisface esto, porque yo creo que el gobierno debería dar una atención definitiva a un problema de años. No es un problema de este año en el que el otro gobierno, no. Esto ya viene más de 20 años con el problema. Gracias.